En particular, nosotros estamos acá reunidos con los tres gremios que integramos la CGT, que estamos en el marco de la mesa salarial, planteando lo siguiente, que en particular, ante reclamos de afiliados de los tres gremios, hemos tenido reclamos concretos de la falta de cumplimiento, en primer lugar, de la garantía nacional, que ya se viene produciendo hace un tiempo, respecto de garantizar lo que dice la paritaria nacional, que se ratificó esa misma paritaria en el mes de marzo en la provincia, que dice que ningún trabajador docente de la República Argentina puede cobrar menos de 25 mil pesos en el marco de lo que significa la garantía nacional, después está lo provincial, digamos, pero más allá de eso, la garantía nacional debió ser garantizado todos estos años y en este marco de 25 mil acordado este año no se ha garantizado. El gobierno provincial nos ha respondido en el caso particular de SEMAPSEA formalmente diciendo que ellos pagan lo de vengado, pero nosotros consideramos que habiendo definido una paritaria nacional que ningún docente cobre menos de eso, hay docentes que no pasan ni siquiera los 18 mil pesos en la provincia. Y esto es grave porque sabemos que el INDEC ya definió que 49 mil 500 es lo mínimo que puedes cobrar para no ser pobre, por lo cual hay docentes en la provincia que no son pobres, sino que solo ya rozan la línea de indigencia en este sentido. Esa garantía nacional, ¿por qué no se cobra? Y porque hay un criterio que la provincia no aclara nada, digamos, en particular, sino que dice es de vengado, pero es un criterio que más allá de que ellos tengan un criterio provincial, nosotros decimos que se incumple con una paritaria nacional definida en términos de que los fondos son nacionales y que esos fondos son destinados para cada docente en el país, se tiene que garantizar que cada docente gane los 25 mil pesos aprobados en paritaria nacional. ¿Y estos fondos llegan a la provincia? Y evidentemente llega porque nosotros hemos pedido incluso informe a nuestros colegas de la nación, digamos, de los gremios nacionales a los cuales nosotros representamos acá, y han informado, incluso hay una página oficial que todos lo pueden ver los periodistas en el marco del Ministerio de Economía, cuánta plata recibe por día la provincia que en agosto rondaba los 38 millones de pesos respecto de fondos, digamos, nacionales. Así que eso está totalmente transparentado en la página del Ministerio de Economía.